Hemos invitado a nosotros en esta noche, quiero agradecerles mucho por estar acá, al gerente general de Entel, don Roy Méndez, gracias por estar acá con nosotros, y a don Héctor Ramírez, que es el presidente del directorio, gracias por estar con nosotros ambos. A ver, se ha conocido información el día de hoy respecto a que se tenía que realizar una supervisión, un trabajo de supervisión, de control de los nodos de la fibra óptica en territorio peruano, esta fibra óptica que llega desde el lecho marino hasta precisamente Bolivia, trayendo el internet, y que ese trabajo no se había desarrollado. A ver si me lo pueden explicar mejor en los términos en los que se está llevando adelante esta investigación. Buenas noches, Jorge, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, hoy día nuestro ministro de Obras, el señor Montaño, ha hecho la denuncia ante la fiscalía, nosotros hemos podido hacerlo. ¿De qué se trata esto? Entel es propietario de la fibra óptica en Perú, y es una empresa que hemos constituido que se llama TelecomSac Bolivia. Allá hemos instalado varios nodos en varias poblaciones del Perú, y lo que normalmente se hace una vez que ha terminado ya todas las instalaciones, ahora se hace la verificación, el mantenimiento de estos nodos. Supuestamente hemos contratado, digo, supuestamente ya a esta altura, hemos contratado a una empresa. ¿Qué tendría que hacer este trabajo de verificación de los nodos? Nosotros hemos ido como directorio, en el mes de abril, a principios de abril, a hacer la verificación, como normalmente nos corresponde hacer. En allá nos hemos encontrado con alguna documentación, que al inicio nos pareció normal, pero luego nos pareció sospechosa. Por una palabra, que en el orden de compra, dice, pago adelantado del 100%, reaccionado por informes confidenciales, presentados a la gerencia general. La gerencia general, en ese entonces, estaba a cargo del señor Edilis Franco. Aquí tenemos la firma y tenemos los seios. Entonces, la palabra que nos llama la atención es decir, confidencial. ¿Por qué tiene que ser confidencial? Empezamos a indagar estos pagos y nos encontramos con que, primero, esta empresa allá, decimos dónde está instalada. Vamos a verificar las oficinas y nos encontramos con que es un interés de Novaldío, la empresa de supervisión. La empresa de supervisión. Entonces decimos, oye, aquí se está poniendo mucho más raro la cuestión. Luego vemos qué tipo de transacciones son las que se hacen para pagar, supuestamente, esta verificación. Todavía dudando, decimos, veamos a los nodos, si efectivamente han ido a ser. En cada nodo nosotros tenemos contratada una empresa de seguridad. Es decir, cualquier funcionario, cualquier persona que tenga que ingresar, tiene que registrarse, dejar su panel de identidad, lo que normalmente se hace. Ok. Los informes que hemos pedido a esta empresa de seguridad nos dicen que nunca han asistido a esta empresa. Que no hubo la supervisión. No hubo la supervisión. Muy bien. A ver, don Roy, explíquenos un poquito sobre este tema. ¿Qué son los nodos, primero? Segundo, esta empresa que tendría que haber realizado la supervisión, ¿qué características tendría? O sea, ¿qué supervisión tendría que hacer y qué características en su conformación? No sé, de pronto todos los ingenieros en telecomunicaciones o qué expertos, ¿con qué expertos debería haber contado? Bien. Buenas noches. Para aclarar lo que son los nodos. Los nodos son edificaciones dentro de las cuales hay equipamiento para conectarse a la fibra óptica que va hacia el Pacífico. Estos nodos pueden estar compuestos por una serie de equipos, por ejemplo, multiplexores, regeneradores y otro tipo de equipos. En realidad, es equipamiento técnico óptico para la transmisión de las señales. ¿Eso es propiedad de Entel? ¿Eso es propiedad de Entel? De Entel Bolivia. De Entel Bolivia en territorio peruano a través de nuestra empresa TelecomSac. En cuanto a las características que tendría que tener la empresa, para nosotros en este momento es una incógnita. Porque no sabemos efectivamente el trabajo que se realizó. De acuerdo a la inspección realizada, no se realizó ningún trabajo porque, como decía el presidente del directorio, ni las empresas de seguridad que están a cargo de la custodia de los nodos registraron la presencia de funcionarios de esta empresa, ni nuestros propios funcionarios de TelecomSac sabían de la existencia de la empresa. Ahora, a lo que me refiero es, ¿se hace este tipo de supervisiones? O sea, ¿es normal hacer este tipo de supervisiones? Dentro de lo que ha sido jalar la fibra óptica, permítanme el término, desde el lecho marino, desde el océano Pacífico hasta Bolivia, estos nuevos intermedios. Entonces, ¿tendría que haber existido un proceso de supervisión o no era necesario? Siempre tiene que haber una empresa que haga el mantenimiento. Hay, por ejemplo, fibra óptica que está cerca del mar. Entonces, la sal y todo eso va deteriorando con el tiempo. Entonces, tenemos empresas que tienen que hacer esa verificación. Por eso, esta empresa tendría que haber sido una empresa especializada. A eso me iba con que tendría que haber sido ingenieros, gente especializada en telecomunicaciones. Exactamente. Pero, hemos verificado que no hay la empresa. Por eso me llamamos una empresa fantasma. Pero sí se han realizado pagos. Voy a esta segunda parte. Por favor. Primero vemos Perú, ahora vemos Bolivia. Entonces, hemos verificado qué tipo de transacción entonces se hace desde Bolivia. Y hemos verificado de que son transacciones, es medio sofisticado porque es con una tarjeta y un token. Es decir, que se tiene que cruzar el pago que se haga, las autorizaciones. Si yo estoy pagando, entonces aprieta un botón y mi jefe tiene que apretar otro botón para que se realice la transacción. Entonces, ahí hemos verificado que era una sola persona la que hacía las dos funciones. Bueno, es esta persona que está siendo a partir de hoy día investigada. ¿Quién es esa persona? ¿O qué cargo cumplía? El cargo específico creo que encargada de esta administración, pero que tenía que hacer la parte de las transacciones. ¿No? La que autorizaba el pago. Exactamente. Pero la que autorizaba el pago, perdón. El que autorizaba el pago era una autoridad superior, porque son montos muy altos. ¿Sí? Son aproximadamente 400, no, son exactamente 389.919 dólares. Casi 400.000 dólares que se hubieran pagado a esta empresa. ¿No? Pero en varios pagos. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Explíquenos qué tipo de pagos ha hecho y nos ha dado una información y hemos cruzado con las transacciones. Y hemos visto que no habían algunos datos. Entonces, es un segundo indicio de ver de que algo raro está pasando. Entonces, hasta ahí hemos llegado aquí en las oficinas de entero. Y luego, hemos verificado también si había alguna relación entre esta funcionaria y la empresa de allá. Y hemos verificado de que si había algún tipo de relación de, por lo menos, conocer a la persona de Perú y la persona de Bolivia. ¿No? Entonces, sí. De esta persona de administración, justamente. Exactamente. Señor, yo quería complementar simplemente aclarando que la persona encargada de realizar las transacciones es la persona que ha sido, el funcionario que ha sido detenido el día de hoy, pero que formaba parte de una comisión, se la había comisionado para que haya este trabajo, de parte de la gerencia general de TelecomSAC, a cargo del señor Eni Luis Franco. ¿No es cierto? Tal como muestran los distintos documentos. Hay que recalcar en este aspecto que nosotros, al ingresar a la empresa como nueva administración, detectamos alguna falta de transparencia de la persona cuando se le pedía los informes, de querer desnudar toda la información. Entonces, nosotros procedimos a sacar a esta persona de ese trabajo que estaba haciendo y nombramos una comisión técnico-administrativa que se empezó a cargar, a hacer cargo del trabajo a partir de que sacamos a la señora de esa función. Entonces, era una relación directa entre la analista y el gerente general de TelecomSAC. Ahora, bien. ¿Cómo se llama esta empresa en el Perú y cómo hacía los cobros? Uno. Dos. Los informes confidenciales que usted dice, la presentación de informes confidenciales, lo que nos estaba leyendo, tendrían que ser presentados al gerente general. ¿Usted, como nueva administración, encontró algún tipo de informe sobre este trabajo? No encontramos absolutamente ningún informe. No hay ningún informe. No hay ningún informe. Ni confidencial, ni público. Ni confidencial, ni público. Servitel Multiservicios Generales. Servitel Multiservicios Generales. Exactamente. ¿Ellos mandaban que la factura para pago aquí a Bolivia? Ya sí, tendrían que haber mandado. Yo hacía un servicio y mandaba para que me pague. Otro de los indicios que nos lleva a tener mayor sospecha es que nunca llegaban las facturas. Las facturas, decimos, llegaron en el mes de marzo. Las seis facturas. Por el mundo de los casi cuatrocientos mil dólares. ¿Ya se pagaron estos cuatrocientos mil dólares? Ya se pagaron. Ya se pagaron. Es por eso, por eso es la razón que tenemos que indagar. Estamos viendo ya el banco cómo ha realizado, quién ha autorizado principalmente. Eso queremos averiguar y las investigaciones queremos llegar. Nos llama mucho la atención que tiene que autorizar todo este tipo de pagos la gerencia general. Entonces, no queremos anunciar nada o insinuar nada, pero debería ser el procedimiento normal es de esa manera. Ahora, si esta empresa no ha cumplido con la revisión, supervisión, con lo que se la ha contratado y se la ha pagado. Entel tiene la posibilidad de hacer algún tipo de representación a través de Telecom SAC en el Perú. Diría, señores, ustedes han cobrado cuatrocientos mil dólares y no hay aquí ningún informe y nunca han ido a visitar. O sea, ¿hay forma de hacer representación y revertir estos pagos a través de nuestra, digo, porque es también parte del Telecom SAC en el Perú? Estamos en ese proceso. Telecom SAC en el Perú también ya ha iniciado los procesos correspondientes contra la empresa Servitel y sus propietarios. Ok, entonces sí hay un camino jurídico por allá. De hecho, el día de ayer se ha presentado la misma denuncia con el procedimiento que tiene el país vecino. Entonces, también se está iniciando en ese sentido, ¿no? Con nuestro empresa en Perú. Muy bien. Dejo este tema a un lado. Coménteme, ¿cómo está la gestión de Entel? ¿Cuáles son los proyectos hacia adelante? Primero que nada, el tema es de la fibra. Hay que comenzar con el trabajo de ver que esté todo funcionando muy bien. Bueno, nosotros, hablando de la gestión, hemos encontrado la empresa totalmente parada, con una inacción, la llamamos así, en la cual la administración prácticamente no hizo nada. Dejó adormecida la empresa, no hubieron acciones comerciales para sacarla adelante. Y fruto de eso es que hubo una baja en ingresos, lo que ha repercutido en que tengamos una baja en las utilidades. Las utilidades del año 2019 fueron 921 millones de bolivianos y en el año 2020 de 511. Es decir, una baja de un 45%. Entonces, bajaron las utilidades de Entel en un 45% en la anterior gestión, el año 2020. En este momento, nosotros estamos en una etapa de reactivación de la empresa. Hemos realizado, en lo que hace a instalaciones en los últimos cuatro meses, la actualización de 174 radiobases que funcionaban en el sistema 2G al sistema 4G y LTE. Es decir, en aquellos lugares donde solamente se tenía la comunicación de voz, hoy día ya tenemos también la comunicación o el acceso al Internet. Hemos hecho un cálculo aproximado en base a la cobertura de estas 174 radiobases. Hemos calculado que nos beneficia alrededor de unas 600 localidades rurales, con distinta población, algunos 2.000, otros 1.000, otros 100. Y que en promedio beneficiamos a unos 550.000 habitantes en el país. Es decir, 550.000 habitantes de nuestro país, de las áreas rurales, que hasta hace unos cuatro meses solamente accedían a la comunicación por voz, hoy pueden acceder al Internet. Y vamos a seguir con estos proyectos. Tenemos un proyecto para la instalación este año de 103 radiobases, al menos, que beneficiará a las localidades rurales. Y será, con última tecnología, LTE, para poder acceder directamente al Internet. Por otro lado, también hemos llegado a más de 300 municipios a la fecha con fibra óptica. Y de estos municipios a los cuales se llega con fibra óptica, de estas capitales del municipio, ya 116 localidades tienen el servicio de FTTH. Es decir, tienen el servicio de Internet domiciliario, vía fibra óptica, con la misma calidad que damos en las ciudades. Entonces, me parece que ese es un avance hacia el acceso universal y darle la conectividad que necesita a nuestra gente. Porque hoy debemos pensar en la conectividad al Internet más que en la comunicación de voz. Es una cuestión del día a día para todos nosotros. Bueno, y el mundo entero se está moviendo así, además. El mundo entero desde el año pasado ha cambiado totalmente sus costumbres de comunicación. Vivir sin Internet en este momento es prácticamente una locura. Está muy bueno el Internet de Entel. De verdad, ha mejorado muchísimo. Uno ya no tiene problemas de que se le vaya cortando la señal, ni nada por el estilo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, doctor. Estaremos atentos a las investigaciones y a lo que vaya a salir. Presidente del directorio de Entel nos ha acompañado. Y don Roy Méndez, gerente general de Entel, también nos ha acompañado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.